Estamos en la tercera jornada organizada por AIDIS y Campo Limpio, donde nos juntamos a reflexionar sobre la implementación de esta ley para recuperar los envases vacíos de fitosanitarios en el campo argentino. Campo Limpio es una asociación, organiza este evento junto con AIDIS, es una asociación que se dedica a recolectar estos envases. ¿Qué es lo positivo que estamos viendo en estos años? Que esta actividad va creciendo, hoy ya tenemos 20 provincias adheridas al sistema, en las cuales realizamos actividades, tenemos más de 80 centros desplegados por todo el país, en distintas localidades, que nos permiten recibir los envases vacíos de fitosanitarios lavados y tratarlos adecuadamente. Esto también nos permitió pasar de más de 200.000 kilos de envases recuperados hace unos años a un millón el año siguiente, dos millones y medio, cuatro, y este año esperamos llegar a casi 5 millones de kilos en el año recuperados de envases vacíos de fitosanitarios. ¿Por qué? Porque más productores se van sumando y van devolviendo los envases. ¿Qué se asegura el productor una vez que devuelve el envase? Que este envase es tratado adecuadamente, es decir, si es posible reciclarlo, se recicla, el 75% de los envases se reciclan y van a usos permitidos. Nosotros trazamos a dónde va este plástico. ¿Cuáles son esos usos? Postes, durmientes, nuevos envases tricapa, tritubos que van enterrados, toda actividad de plástico que no tiene contacto con el ser humano de forma habitual o que no representa un riesgo para el ser humano.